Todos están vendiendo a ti, pero tú prestas pa' mi Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te voy a llevar de cualquiera Y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy un fan de tu caminar Te doy, te doy lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como un espiral Quiero tiramos fotos que sangra el viral Tus ojos me consejos, me lo verán Contigo me sube lo verán Tú y tú, colla, tal mundo deje de girar A nosotros ni la muerte nos vas a parar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A te bobo con la fuerte y lo espanto Mucho me quiere desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A te bobo con la fuerte y lo espanto Mucho me quiere desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, ay, dala, ay Ella es lo favorito de tu mai El campo que tenía la Jordana y la Nike Dile te bobo que es de darte like Y ahora no echa entera Vare el corcho del tiempo en calera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos se quieren probar Lo que no saben es que no te veas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Música 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 Música